Hoy en Huellitos y Rabitos Ya viene la Jornada de Medicina Veterinaria y Bienestar Animal 2023 Podrás acudir con tu animal de compañía a las islas de Ciudad Universitaria Habrá servicios gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación Módulos de adopción, una pista de entrenamiento canino y mucho más Será únicamente el 23 de septiembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde ¡Aprovecha! Esta jornada es para garantizar el bienestar de tu michi o de tu lomito Esto fue Huellitas y Rabitos